Los mandatarios locales deberán socializar los alcances de estos acuerdos de voluntades con los comités de empalme de las nuevas administraciones municipales para el periodo 2020-2023. Se trabajó con ellos, se revisaron los fallos que el juez ha proferido frente a lo que es el desacato en el cual se encuentra hoy el área metropolitana por el carrasco y también en qué acciones pudimos nosotros como gobierno adelantar en nuestros cuatro años, y también ellos que tienen que hacer los primeros días para lograr ampliar la disponibilidad del sitio de disposición final. Atendiendo el mandato del juez 15 administrativo de Bucaramanga y por convocatoria del área metropolitana, los mandatarios suscribieron un memorando de entendimiento para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones a la disposición final de los residuos en la región. Firmamos como un acuerdo frente a lo que adelantamos nosotros, frente a lo que hoy le entregamos a los alcaldes entrantes, eso es lo que se logra consolidar y dejamos una hoja de ruta clara frente a lo que hay que hacer para el próximo año para terminar el proceso de clausura del carrasco y cómo iniciamos ya lo que es la nueva etapa, que es la construcción del nuevo sitio de disposición final de basuras. Los alcaldes entrantes y salientes decidirán el mecanismo jurídico que permita asumir los recursos para la gestión predial, socialización, adecuación, construcción y funcionamiento del nuevo relleno sanitario, sitio de disposición final, celda de emergencia y o transitoria y realizar los estudios de impacto ambiental y permisos ante la CDMB.